Por cierto, Anauricio, a todo esto, el tema también que estamos viendo México y Estados Unidos, en gran medida también tiene que ver con el tema petrolero y en particular gasolinero, porque cuando Peña estuvo en el poder, un poco antes de Calderón, la verdad es que entregaron a distintos países la riqueza, entonces, por ejemplo, a los españoles le entregaron la energía eléctrica, a los canadienses las minas y a los gringos el petróleo, eso que quede claro, así fue la entrega. Y bueno, pues obviamente así caminó, y por esa razón, ahorita, pues, en el regreso, por ejemplo, ahorita la reforma eléctrica, son los españoles los que están intentando, se están defendiendo, ¿no? Pero bueno, en el tema, curiosamente, que más ha avanzado de la contrarreforma energética es el tema petrolero, porque a pesar de que no ha habido una reforma petrolera fuerte, constitucional, pues el hecho de que se suspendieron las subastas petroleras, de manera finalmente, este, sin decir nada, ha sido, fue un fuerte golpe, pero más aún, la decisión del gobierno de, por ejemplo, empezar a producir nosotros nuestras propias gasolinas. Esto es muy importante. Y acuérdate que hay una ley secundaria, Nacho, que se aprobó una ley de hidrocarburos. Sí, entonces, ha habido una contrarreforma ahí, este, y petrolera mucho más eficaz que la reforma energética, y la ha pegado muy fuerte a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, fíjate que hace unos días trascendió una nota, que está medio perdida por acá, en esta nota del reforma, y se obligan a empresas a volver con Pemex, que trata de que, mejor ponme a mí, En la reforma original petrolera, le entregaron a, este, la posibilidad a empresas estadounidenses que importaran gasolina desde Estados Unidos. Y entonces, Mauricio, hubo hasta mil permisos de importación de gasolina, de distintas empresas, para importar toda la gasolina, porque ese era el chiste, ¿no? Se iban a pagar las refinerías en México, y todo se iba a importar de Estados Unidos, en particular de Texas. Pues sucede, Mauricio, que han empezado a caminar las cosas, y ya han cancelado los contratos. ¿Sabes cuántos contratos hay ahorita, permisos? Eh, no, no sé. Hay 88 permisos. Pues ya no es nada, ¿no? Ya casi no es nada. Incluso, han cerrado, este, hasta, a través, con armas y toda la cosa, van a mandar a la Guardia Nacional, para que cierren instalaciones de importación de gasolina ahí en Tuxpan, Veracruz, donde se recibe la mayoría de las importaciones de gasolina. Entonces, esto ha generado que finalmente los gringos vean que sí va en realidad esto. Están a punto de cerrar completamente la idea de exportación de gasolina, ¿para qué? Porque toda la va a producir Pemex, pues, ¿no? Ese es el chiste. Y esto, Mauricio, es lo que ha desatado, yo no dudo, la furia también de los gringos, porque, además, Deer Park, Dos Bocas, se está aumentando también el, este, la producción de las actuales refinerías. Y bueno, creo que aquí es donde vemos cómo las, hay una, hay una respuesta fuerte de Estados Unidos. Y fíjate que están utilizando, en este tema, ¿no?, el conflicto Ucrania-Rusia para empezar a subir los precios, los gasolineros, que ya dicen que se está vendiendo el precio de la gasolina en 25 pesos la Magna y 27 pesos la Premium. Pero este no es realmente el precio de la gasolina, sino, debemos recordar que la gasolina de México está subsidiada por a través del IEPS, ya ahorita no se cobra casi, o no, más o menos, no se cobra nada de IEPS, pero los que se están quedando todo este impuesto son los gasolineros, entonces ellos están subiendo el precio de la gasolina, pretextando la guerra, bueno, el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque en realidad no deberían subirlo. Entonces, aquí se ha prendido una alarma en la Profeco, porque esto es una estrategia en donde gasolineros gandallas, y también muchos de Estados Unidos, o bueno, que compran gasolina de Estados Unidos, están intentando provocar, pues aquí que en México, pues se rompa la palabra del presidente de que no se va a subir la gasolina. Sí, este fenómeno no es tan reciente, esto ya incluso se había denunciado, cuando inicia la escalada de precios, cuando se viene la reactivación económica, ya con esto de la pandemia, y empieza a registrarse esta alta inflación, se registra esto, empieza a subir también el precio del combustible a nivel internacional, dicen los gasolineros, oye, la gente sabe, porque así están diciendo en las noticias, que hay una alta inflación, vamos a subirle nosotros el precio a la gasolina. Y te acuerdas que a principios de año, Nacho, también se dio esto, cuando arranca este 2022, empiezan a circular fotos en las redes sociales, en donde ya también el precio estaba muy elevado, ¿por qué? Porque ese es el efecto que quieren generar los gasolineros, decirle a la gente, mira, ya la gasolina está por las nubes, para que ellos puedan subir la gasolina, y entonces el reclamo no sea hacia los empresarios, sino sea hacia el gobierno federal. Bien mañosos. Esto, pues, lo que obligó es a que la Profeco y el gobierno, pues, se dedicaran a informar más a detalle sobre, no solo en el quién es quién, sino sobre todo, cómo estaba esto del subsidio y cómo está lo del precio de la gasolina. Y justamente Sheffield fue muy específico en decir que lo que se estaba buscando y se estaba logrando era mantener estable el precio de la gasolina, pero que los gasolineros, obviamente, estaban agandallando este, pues, este extra, este adicional. Pero que esa era, finalmente, la decisión ya de los empresarios y que el gobierno, en este sentido, no puede hacer nada porque ese es el regalo cortesía de la reforma energética de Peña Nieto en el 2013. Y este es un problema que se tiene ahorita y que eventualmente, pues, se va a ir reduciendo una vez que entremos con el modelo de autoabastecimiento, porque ya no dependerá de los precios internacionales, el autoabastecimiento del combustible, sino, pues, ya será lo que produzca Pemex, ¿no? Lo que estaremos consumiendo aquí en nuestro país. Pero, esto es a nivel internacional. Por ejemplo, Biden también, a principios del año, él tuvo un pleito muy importante con los productores de carne allá en Estados Unidos porque estaban haciendo exactamente lo mismo. Dicen, ¡ay, hay una gran inflación! ellos empiezan a subir más todavía el precio de la carne y, bueno, en Estados Unidos empiezan a decir esto, ¿no? Que ya realmente es una estrategia de los empresarios y no es, pues, realmente, ni por la economía ni por una decisión del gobierno. Entonces, es un problema mundial que se vive con los empresarios ambiciosos y, en el caso energético, ni se diga qué es lo que tiene que enfrentar el gobierno federal. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, fíjate, Mauricio, que ayer se dio esto de la, hubiera un interesante el parlamento abierto que invitó a comunicadores y, bueno, de una manera, creo que, interesante, invitó a comunicadores de todo el espectro, ¿no? A youtubers como Meyamel, invitó a moneros que, bueno, son ahorita muy seguidos como El Fisgón, este, y, bueno, a Pedro Miguel. A la televisión pública. A la televisión pública, en el caso de Villamil. ¿No? Estuvo, bueno, estuvo bien y no solo ellos, también entrevistaron a los muy críticos y, entonces, entre los que invitaron, fíjate, son varios. Invitaron a Hernán Gómez Bruera de La Octava que no llegó. Alisa Landín, si llegó, ella, no sé quién sea, pero, bueno, si llegó, Meyamel, que si llegó al Fisgón, si llegó, Ana Paula Ordorica de Televisa, no llegó, pero, si llegó, Valeria Moy, que es también de Televisa, de Foro TV, está con Loretito, no llegó, Genaro Guillermo, si llegó, Sabina Berman, fíjate, no llegó, y, entre también los que no llegaron fueron, además, Leo Zuckerman, Broso, Jesús Silva Herzog, y Carlos Elizondo, o sea, críticos todos. En otras palabras, Mauricio, los chayoteros fueron unos gigantescos, cobardes, absolutos, cobardes, completamente, o sea, pudieron, incluso creo que eran hasta mayoría, eh, y pudieron haber estado ahí, pero no querían enfrentarse, ya ni, olvídate de los youtubers, no, con Noroña, le tuvieron miedo a Noroña, que los iba a acabar a todos, y cada uno de ellos, y a todos los demás, cobardes por completo, ahí estaban invitados, y despreciaron, por cierto, también invitaron a Iberdrola, no fue, a Nature Energy, algo así, no fueron, tampoco las empresas, creo que una, dos o tres si fueron, pero no las más importantes, tremendos, coexhibidos, de manera, y para que defiendan sus posiciones, cobardes, absolutamente, la verdad es que se vieron, muy, pero muy mal, Leo Zuckerman salió, y dijo, es que, tengo trabajo a esa hora, no pude ir, ay, no, eso es, eso es de cobardes, tremendamente. Sí, pues son los primeros que se ponen a quejarse, a reclamar en las redes sociales, reclamarle al presidente, es que no hay libertad de expresión en el país, no me dejan expresarme, no me dejan decir las cosas como son, pues ahí está este foro, en donde ya no estaban cobijados por los bots, de las redes sociales, sobre todo de Twitter, vamos a referirnos a Twitter, no vamos a hablar de las redes sociales, porque no tienen ninguna presencia, en el resto de las redes sociales, solo están abrigados, cobijados, protegidos por los bots en Twitter, y ahí escriben todo lo que se les pega a su regalada gana, pero sobre todo también siguiendo el guión que les mandan, y entonces, pues ahí ya, cuando es cara a cara, cuando ya no hay tarjetazos, cuando ya no te mandan el texto y le pones copy paste, como muchas veces suceden, pues entonces, pues deciden ya no ir, deciden ya no defender esta posición, pero sobre todo también, deciden no enfrentar los cuestionamientos, porque a ellos les encanta cuestionar, les encanta especular y poner en duda lo que dices tú, pero cuando tú los cuestionas a ellos, ya no les gusta, eso es atentar en contra de la libertad de expresión, así es como se cobijan ellos, eso es lo que le dicen al presidente, el presidente lo que hace es cuestionar, lo que dicen estos periodistas, entre comillas, en los medios que ellos representan, y ya ellos aseguran que por eso se está afectando su libertad de expresión, y en el debate, pues es lo que no querían, no están acostumbrados a que los cuestionen, porque siempre en lugar de realmente responder el cuestionamiento, salen con ese discurso barato, y ahí estaba la oportunidad, de que realmente llegaran ellos a defender lo que defienden en las redes sociales, a estos grupos de interés, la reforma energética de Peña Nieto, asegurando de que se vienen los costos de la energía, asegurando de que habrá desempleo, asegurando de que no habrá inversión, que nos va a ir mal económicamente, y un gran etcétera, y sin embargo ellos decidieron no hacerlo, y ahí estaba la oportunidad, estaba el momento, el escenario, y como vi los cobardes decidieron no asistir, no hay otra justificación, más que el miedo de no querer dar la cara, y ahí está Broso que está muy valientito ahí respondiendo, en Latinus, que sale ahí, sí presidente, aquí estoy para responderte, pero cuando llega el momento de dar justamente la cara, y enfrentar los cuestionamientos, ya vimos cómo se comporta, y no ha dicho nada al respecto, no ha dicho ni Pío Víctor Trujillo, calladito está, no quiere ni mencionar el tema, ni que le recuerden, que no fue al parlamento abierto. Cobardes, oye Boric, lo interesante es que también, se han empezado a desmarcar algunos, o varios comunicadores, de Loretito, ayer hablamos de Aristegui, que como que dice, bueno, pues ya vio que lo de Loret, pues es un montaje, todo el mundo se lo sabía, pero que ha quedado muy expuesto, que es un montaje, y mira, fíjate que hoy, otro chayotero marca diablo, ve este, esta columna, no hay conflicto de interés, pero vive la polarización, bueno, ok, muy bien, pero, pues al final señala que, no hay conflicto de interés, o sea, que lo que dice, Loretito, no, es falso, el chayotero number one, uno de los chayoteros más importantes, ya desmarcándose por completo, otro, Eduardo Ruiz Gili, ese también es, super mega chayotero, así como le exigimos a AMLO, que compruebe lo que dice, también debemos exigírselo, a Mexicanos Unidos contra la Corrupción, o sea, a Claudio X González, y bueno, también dicen lo mismo, que al final, Claudio X González, no ha desmentido, a los abogados, ni a los agentes inmobiliarios, que señalaron que no hay conflicto de interés, ¿no? Vaya, hasta el jefe Diego, en una entrevista con Pepe Cárdenas, también señaló que, no hay ilegalidad alguna, en la renta de la casa, en Houston, por parte de la familia del hijo del presidente, hasta el jefe Diego, se desmarca de Loretito, o sea, ya, ¿dónde está el paladín, de la libertad de expresión, el mártir, del periodismo, quedado, está quedado completamente solo, no porque esté mintiendo, eso no es lo que, él lo desvale, el problema es, la amenaza de demanda, de Carolina Adams, una ciudadana estadounidense, en contra de todos estos, que están difundiendo la mentira, allá en Estados Unidos, recuerdo que, repito, Carolina Adams, es ciudadana, de Estados Unidos, y por lo tanto, pues tiene más, por así decirlo, privilegios, en la unión americana, que los mexicanos, que el propio hijo de López Obrador, entonces, es interesante, ¿no?, como ya empieza a desmarcarse, de Loretito, que quedó como un, otra vez, completo idiota. Sí, yo creo que ya es el pragmatismo total, ¿no?, este título que saca Raimundo Riva Palacio, es como para que digan, ay, si hay una demanda, no, no, yo dije que no había conflicto de interés, yo lo dije, ahí lo escribí, no, no, no me pueden decir a mí, no me pueden acusar, que yo me sumé a esta difamación, y yo creo que porque, bueno, ellos también tienen sus contactos, como lo vimos allá en Estados Unidos, pues les han de haber informado, lo que representa a este despacho, R. McConnell, que es el que se encarga de hacer esta auditoría, dicen que es una auditoría interna, no, es una auditoría externa, es un despacho que fue contratado por Baker Hughes, un despacho de abogados, que documenta toda la información, y que ya está listo, está puesto para dos escenarios, uno para una embestida legal, si efectivamente llega una denuncia, como la que presenta Xochitl Galvez, que ya supuestamente ya le aceptó la SEC, esta Comisión de Valores de allá en los Estados Unidos, y entonces pues ellos van a presentar la documentación, o el otro escenario es que se dé justamente una demanda por difamación, y con todas estas pruebas, ahora ellos tendrán que decir, porque argumentaban que había un conflicto de interés, dice Raimundo Uriva Palazzo, yo nunca dije que había conflicto de interés, yo ya hasta escribí que no lo había, Ruiz Gili pues ya también lo mismo, Aristegui ya también empiezan como que a zafarse por ahí, incluso de mexicanos contra la corrupción, dicen que no, esto nada más fue como que, pues nos dieron una pista, y nosotros nada más presentamos algunas cosas, que dan a entender, un posible conflicto de interés, o sea, es que ya están con esto, pero porque se dan cuenta, que esto está pasando de la parte política, a la parte legal, y la verdad es que hay un gran consenso Nacho en las redes, un gran 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 consenso, de que se les demande por difamación, en Estados Unidos, no en México, sino que vayan allá en Estados Unidos, los demanden, y también respondan, y allá se los van a hacer responder. Pues sí, o cuando menos van a tener que pagar un montón de dinero, porque los abogados ahí en Estados Unidos, se cuestan una lenísima.